Robinson Díaz y Alberto Barrero ¡Mucho animal! ¡Una comedia salvaje! En materia de sexo, los animales nos llevan años luz de evolución ¡Mucho animal! Para esa fiera que usted lleva dentro A partir del 30 de junio, en el Teatro Patria Jueves, viernes y sábado, 8 de la noche Informes, primera fila Invita a Caracol